Esa es esta canción Los Marios Rana Como ese día Te has venido Linda y fatal No lo pedías Y en el lugar del chombo Nunca rías Por no llorar Venga Río en tu grande Pues el mirando Yo vi trincelar Tus ojos Con un eléctrico herdón Tus bellos ojos Que tal Tu adoré Esta noche Cada mujer Tiene su espelda Y nosotros Las peleemos Esta noche Le debemos Le debemos olvidar O volver a ser Lo hermoso Hoy Va a centrar En mi pasado El pasado de mi vida Tres cosas Lleva la alma Amor 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 Pesada Mira lo que quedó Míralo que quedó Espíritu Y nosotros Y nosotros Las peleemos Esta noche me veremos, porque ya no me veremos, a vernos más. Es siempre mi pasado, el pasado de mi vida. Tres cosas llevan al medir, amor, pesar, dolor. Es siempre mi pasado, nueva selva, restómalo el mundo. Qué grande ha sido nuestro amor, y sin embargo hay, mirad lo que quedó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!